Música Mira el ritmo como lo tiene Hago música que entretiene Mi música lo tiene fuerte bailando y se baila así Música Estamos orando la discoteca La fiesta no para apenas comienza Se cansa, se cansa Maceri, la 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 Francia, Colombia, me gusta Y Balvin, Willy William, me gusta Los DJs no mienten, les gusta a mi gente Y eso se fue muy bien No les bajamos, mas nunca paramos Eso es topado y blan ¿Y dónde está el gigante? Me va a mojar la teta ¿Y dónde está el gigante? ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Un, dos, tres, rego! Esquina, esquina, y ahí nos vamos El mundo es grande, pero lo tengo en mi mano Estoy muy duro, sí, ok, vamos Y con el tiempo nos seguimos elevando Que seguimos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, sí Los tengo bailando, rompiendo y yo sigo a ir Que seguimos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, sí Yo tengo bailando, rompiendo y yo sigo a ir ¿Y dónde está el gigante? Me va a mojar la teta ¿Y dónde está el gigante? Sí, 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 sí ¡Un, dos, tres, rego! ¡Un, dos, tres, rego! ¡De la semana, por favor! ¡De la semana, por favor! Gracias por ver el video.